Pero no vale, no vale, no vale, no vale. Había invasión de Merlini y también de Reynoso, como ustedes lo vieron. Se ejecutará otra vez. Burruchaga ataca a Pompidou. En la reiteración, por favor. Cámara lenta, ahí, paremos. Pompidou está adelantado. Burruchaga que le pega, ahora a la izquierda, y Pompidou que controla. No muchos podían contra Belezarfez en aquel año, tampoco pudo Independiente, que se iba a poder finalmente con Racing. Este es el primer gol, jugada curiosa, el ex marcador lateral de Atlanta y de River, a Solini, convertía el 1 a 0 en favor de Independiente. Insisto, sobre la hora, a Independiente se le escapaba el partido. Porque el remate de Orte, tapado por el arquero, fue aprovechado otra vez por el jugador pampeano para poner el partido 1 a 1. Tiro de esquina. El centro de Sánchez, otro rechazo, y otra vez Carrizo. Muchos hincha Independiente ni siquiera lo recordarán, quizás. Pero este chico, con ese zurdazo, le daba a Independiente el inmejorable final de primera rueda. 2 a 1 contra Racing.